Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. ¿Cómo estás, Géminis? Yo espero que bien. ¿Estás listo? ¿Estás lista para escuchar lo que se viene para ti en el mes de septiembre? Recuérdate que esta es una lectura general, no es una lectura personal, nadie está hablando de ti, ¿ok? Es una lectura que el universo manda a un grupo de personas para el signo de Géminis. ¡Wow! Bonitas, bonitas, pero muy bonitas cartas. Hablamos de la buena salud y de las buenas noticias referente a la salud para nuestros queridos amiguitos del signo de Géminis. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, Géminis, estás pasando por un momento delicado de salud o tienes algún familiar enfermito, pues la carta de la fuerza nos dice que vas a salir bien de esta y que vas a recibir buenas noticias referente a ese familiar que tanto te acongoja. El loco nos indica que vas a perder la cabeza, que de repente el mes de septiembre pues llega para enamorarte, para traer cosas del amor y perder la cabeza. Cuando hablo de cosas del amor, puede ser que Géminis pierda la cabeza por un trabajo, por un negocio, por un proyecto, algo bueno, no solo por una pareja, ¿eh? ¡Ojo! Ok, también se refiere a perder la cabeza por una pareja, pero no solo eso, porque la vida no solo gira en torno a una persona, gira en tantas cosas, sobre todo gira en nuestro, en nuestros sueños. Bueno, atención con la justicia, no es un buen mes para hacer juicios, para hacer separaciones, para comprar, para vender, porque vemos la justicia de cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Que va a favorecer a las otras personas y no a ti, Géminis. Así que quédate tranquilito, no es un buen mes para hacer aclaraciones y demandar a alguien, ¿sí? Vamos a ver ahora, primero de que nada, Géminis en general, te invito a que te quedes hasta el último, te invito a que te quedes hasta el último, para que escuches cuál es el signo que va a estar más empático y menos empático contigo este mes de septiembre. Vamos a ver, Géminis, ¡ay no! Prefiero partirlo, ¿sí? Pero bueno, ya te digo que te ha caído la carta del yin y el yang, que quiere decir, que quiere decir que para los que están solteritos, que se encuentra alguien de verdad muy similar a ti, que te complementas con alguien. Voy a escoger esta para ti, mi querido Géminis. Ya te di un mensajito anteriormente, pero bueno, vamos a seguir. Ok, lindo Géminis, me gusta mucho, mucha diplomacía dentro de lo que sería tu entorno, a pesar de que ya has individuado mucha gente envidiosa, mucha gente falsa, pero de verdad es como si tú hubieras optado por no hacerle caso, por no prendértela, por no tomártela al personal. Y vemos de verdad que tú floreces en el grupo, por más de que te tiran flechatinas, la envidia, pero Géminis sigue floreciendo y proyectándose. Bellísima carta, de verdad. Ahora, vemos también para los signos de Géminis que tienen pareja, como que la familia o alguien de la familia intenta meterse en lo que no le importa. Ciertamente para los casados, esta no es tu familia. Podemos hablar de una suegra, de un cuñado, de una cuñada, de alguien del lado opuesto de tu familia política, pero de verdad hemos dicho que Géminis va a estar bastante diplomático el mes de septiembre y como que no le va a interesar los chismes y lo que hablen de él o digan de ella. Vemos también, mi querido Géminis, que te proyectas hacia el futuro. Por favor, ahorra en silencio. No estés diciéndole ni a la pareja, mira, estoy guardando 50, estoy guardando 100, porque puede ser que te pidan prestado o que en cierto momento te saquen en cara, ¿no? Siempre se tiene que ahorrar, siempre se tiene que tener algo para uno. Bueno, vemos un Géminis, algunos de los Géminis, pues, me encanta esta carta, me súper encanta porque decididos a estudiar algo, a hacer algo, a crear algo, bastante creativos. Vemos también bastante manifestación de amor, de cariño, sobre todo de las personas que están cerca, personas muy sinceras, personas transparentes, llenas de amor. También vemos el Géminis muy dado a la pareja. Seguramente van a haber nuevas parejas de este signo el mes de septiembre. Ok. Ahora, mi querido Géminis, un poco de banalidad al tomar ciertas decisiones. Vamos a ver un Géminis que, como hemos dicho, no le va a importar lo que hablen de él o ella, lo que digan, como que va a estar muy diplomático, pero tampoco se puede llegar al extremo, ¿no? El tratar de no meterme en lo que no me importa. Si veo una injusticia, puedo decir también mi opinión, siempre desde el plano de la educación, ¿no? Vamos a ver un Géminis que no le va a importar nada. Si se meten con él, no me importa. Si se meten con otro, tampoco me importa. Así que vamos a ver un Géminis bastante frío en lo que serían las relaciones personales, pero un Géminis sociable. O sea, ya sabemos que Géminis tiene una doble personalidad. Por un lado, el querer conocer a tantas personas, pero por el otro, como que no me interesa si esta persona sufre o no sufre, no es mi problema. Algunos Géminis van a tomar la decisión de separarse siempre con tranquilidad, ¿ok? No ve un Géminis que se separe peleando, discutiendo, todo lo contrario. Vamos a ver que septiembre Géminis quiere paz. Y es tan capaz de decir para aquellos hombres de Géminis que tienen una posición económica buena, capaz de otorgar todo a la ex esposa, ¿ok? Con tal de recibir su soltería o su libertad. Ay, 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 Géminis. ¿Qué es lo que estamos pensando? Ok, vamos a ver un Géminis bastante activo. Sí, un cambiamento, un cambio bastante fuerte. Vamos a ver un Géminis muy ágil, dedicado al cuerpo, a la mente, al esport. Un Géminis que quiere superarse. Muchos de los Géminis van a querer estudiar algo más para reforzar ya sea su estructura física o su estructura mental, ¿no? Algunos van a estudiar algún deporte y algunos van a estudiar alguna carrera. Como que septiembre llega con esa ansia de superación, ya sea mental o física. Ay, 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 mi querido Géminis. Está escrito en el destino un cambio, un cambio. De verdad, vamos a conocer ahora la fuerza en Géminis. En septiembre llega con bastante fluidez, un Géminis más seguro y segura. Por supuesto, las mujeres del signo de Géminis bastante guapas y bastante reservadas, ¿no? Cuando era todo lo contrario. Sabemos que no quiero decir que sean chismosas, sino que en el sentido que la mujer Géminis siempre habla, siempre es amiguévole, siempre es una mujer que se caracteriza por su alegría, por su simpatía, por su positivismo. En cambio, en septiembre vamos a ver una mujer de Géminis bastante discreta, no soy amiga de cualquiera, no abro mi corazón a cualquiera, me cubro mucho el corazón y comienzo a pensar en mí, ¿no? Vamos a ver esta especie de egoísmo social que va a tener el Géminis y siendo un signo, uno de los signos más sociables. Géminis y Sagitario, los dos signos más sociables de la casa zodiacal. Y por último, pues, tenemos un Géminis en pie de guerra y esto es bueno, ¿por qué? Con las larvas abajo, ¿no? Esta carta es bastante interesante porque lo que se refiere, pues, aquí es al rey que aplasta las larvas. O sea, nada me hace daño, nada me ataca, tengo el suficiente carácter, las suficientes agallas para superar cualquier cosa. Así que vamos a ver un Géminis bastante potente, de carácter, de mente, de cuerpo, bastante decidido, decidida a cumplir sus sueños. Esta era la energía para ti, mi querido Géminis. Ahora nos vamos a Géminis casados, convivientes o que tienen pareja. Vamos a ver cuál es la energía para ustedes. Ok, tenemos la carta de el loco, que es una carta bastante positiva, bastante alegre, pero también es una carta, todas las cartas tienen su lado positivo y su lado negativo, quiero aclarar esto, ¿eh? También es una carta que quizás no veo ciertos comportamientos de mi pareja, ¿no? También aquí hay que ver ciertos comportamientos de la pareja. Esta lectura es para los Géminis casados, convivientes o que tienen novio o novia, ¿ok? No es una lectura para los Géminis solteros. Vamos con ellos. Quédate hasta el último para ver cuál va a ser el signo más empático y más antipático en el mes de septiembre para ti, mi querido Géminis. Vamos. Casados, ok. Vamos a darles las siete cartas que le corresponden. Sí, ok, mi querido Géminis casados. Tenemos que ver, como hemos dicho, ¿no? La carta del mato hace alegría, positivismo, pero al mismo tiempo nos habla de advertencia, de que quizás hay algo en nuestra pareja que nosotros no queremos ver y que la familia o los amigos ven. Estamos yendo hacia el abismo. Estamos dejando todo por esta persona. Y esta es una lectura para los Géminis casados. Así que no tenemos por qué soportar por una economía o por una estabilidad el mal carácter de nuestra pareja. Es la primera cosa que nos dice la lectura, ¿no? Nos dice que en algunas ocasiones no nos sentimos, no nos sentimos, como se dice, complementados. Porque Géminis es una persona que le gusta la paz, pero al mismo tiempo le gusta que lo sorprendan o la sorprendan, ¿no? Y acá vemos, pues, como que la pareja está muy preocupada o muy asimilada en su mundo. Y vemos un Géminis que en el mes de septiembre se va a sentir vacío y solo. Ok, vemos también aquí la presencia de la madre, el padre, los hijos o los primos o qué sé yo, la familia de la pareja que se entromete. Y como que tu pareja, Géminis, le da importancia a esta familia, ¿no? Y eso a ti te da mucha tristeza porque hay ciertos comportamientos que no te gustan. Ojo, también vemos aquí, querido Géminis, que puedes iniciar, ¿ok?, conversaciones con alguien del pasado. Atención a las tentaciones, querido Géminis, porque aquí no hay falta de amor. Aquí lo que hay, falta de comunicación. Quizás necesites hablar con tu pareja. Yo siempre cuando tengo un problema de pareja, y esto lo aprendí de una gran psicóloga, socióloga, decía que es mejor irse a tomar un café con la pareja y hablar ahí los problemas. Jamás dentro de tu casa. Jamás. Porque dentro de la casa uno tiene toda la libertad de gritar, de explotar y a veces hasta de ofender. Mientras cuando estás en un restaurante o en un café, tú y tu pareja se pueden controlar y tratar de buscar las mejores palabras. Algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero yo creo que las emociones se reprimen mucho más en un lugar público. ¿No? En un parque, también en el mar, donde da mucha mejor energía. Así que, mi querido Géminis, mi recomendación es no caer en tentaciones, evitar esto, evitar estos chats, estas cosas con gente que solo te quiere para un momento. ¿Ok? Y tratar de hablar con tu pareja, tus sentimientos. Ahora ciertamente vamos con los Géminis solteros. Vamos a ver qué carta de los arcanos mayores bautiza a mis Géminis solteros. Géminis solteros ya van cuatro meses que no tienen tanta suerte en lo que sería el amor. Es verdad, es verdad. La lectura de los Géminis solteros no ha sido tanto buena en estos últimos meses, pero vamos a ver. La carta de los enamorados de cabeza. Eso no quiere decir que van mal las cosas. Quiere decir que de repente no vamos a encontrar nada serio. ¿Ok? De repente no vamos a encontrar a la persona seria. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice Géminis soltero mes de septiembre 2021. Vamos a darle sus siete cartas correspondientes. No te olvides que vamos a decir tu consejo y el signo más simpático y antipático. Ok, es verdad. No encontramos nada serio. No encontramos el amor de nuestra vida, pero encontramos una persona de verdad como la habíamos soñado. Una persona bastante alegre, quizás un poco menor que nosotros. No es una persona para formar familia absolutamente, pero es una persona muy transparente. Una persona que de repente al inicio se va a comportar fría, pero es por los problemas que esta persona tiene miedo. Es una persona que siempre está sola. Pueden hacer una pasión, sí. Pueden hacer una pasión, pero también nos habla de distancia. Como podemos ver aquí, nos habla de distancia. Y esta falta de amor no es por falta de atracción. Puede ser por la distancia. Yo ya tengo problemas, tú vives lejos, yo vivo lejos. Mejor dejemos las cosas así. Vemos un septiembre bastante entusiasmado. Iniciamos la primera semana muy entusiasmado, pero luego como que Géminis se apaga. También vemos un Géminis muy preocupado en su futuro. Así que algunos de ustedes van a decidir dedicarse 100% a lo que sería el trabajo, a lo que sería el dinero, lo que sería un poquito la vida social, pero no tanto el amor. Va a ser un poco la decisión de nuestros queridos gemelos. Ok, ahora por supuesto vamos a ver cuál es el signo más empático, cuál es el signo más simpático para ti, mi querido Géminis, que te va a acompañar el mes de septiembre. Vamos a ver. El signo más simpático que te va a comprender es el signo de Leo, Leone, para ti, mi querido Géminis. El más pesante, aquel que no vas a soportar el mes de septiembre. Ah, y tu mismo signo. Géminis con Géminis va a chocar. Va a ser bastante pesante tener una pareja, un amigo, un papá, una mamá del signo de Géminis. Ok, porque a veces tenemos las ideas iguales y chocamos. Ese es nuestro problema. Vamos a ver, Géminis, tu consejo para terminar. El consejo es para todos, no es solamente para los caras, para todos, para todos en general. Ok, me encanta. No pierdas las esperanzas. El destino, el destino está por cumplirse. Quizás septiembre sea un mes de proyecciones, un mes donde tú tienes que planificar. Me habla mucho porque te dice, da tú el primer paso. Ten iniciativa para crear algo. Es momento de que Géminis accione y no espere. Todo este tiempo Géminis ha venido esperando, esperando y jamás ha dado un paso. Es momento de que tú florezcas, de que tú des ese primer paso. Por otro lado, atención Géminis, no te dejes llevar por el impulso porque quizás el impulso te pueda hacer cometer estupideces. ¿A qué me refiero? A que una discusión con el jefe te haga perder tu trabajo. Ok, o una discusión con alguien, haga que cojas tus cosas y te vayas de donde vives, etcétera, etcétera. Así que a cuidar el carácter, a no dejarse llevar por el impulso y a no creer que tú siempre tienes la razón. Ok, mi querido Géminis, ha sido una lectura muy pero muy bonita. Algunos puntos positivos, algunos puntos negativos que hemos analizado juntos. Y como sabes, yo soy Cecilia Casbel y te espero en el próximo video, sí. Chao, chao. Nos vemos.